Habrían que llamar al escribano, ¿no? Atención, padre. ¡Escribano! ¡Cierre de la escribano! ¡Está un placer! ¡Cierre de la escribano! A ver, Diego. Sí, sí, sí. Mirá qué cara de escribano. Sí, el escribano con los cinco títulos. Yo voy a dar seguridad a lo que pase. Perfecto, Mariano. A ver, no. Atención, sí. ¿Tiene escribano? Un check. Sí, ahí va. Un check. A ver, a ver, a ver. Estábamos con María Frontera, ¿no? Adelante, María. Ya está. Ah, ya está. Chao, chao, adiós. Sabrina Flores. Sabrina Flores, que viene de fondo, Sabrina. Sabrina Flores. No se van a que si lo abre la letra hay que empezar de nuevo. A ver, a ver, a ver. Sabrina Flores. ¿No tienes un rito? Si tiraste el rudo, estamos por mirar. Sabrina, venga para acá, Sabrina. Vamos, vamos. Venía a conocer lo que viene, Sabrina, ¿eh? Ay, qué emoción, ¿no? No, qué te parece. ¿Conoce en Brasil? No, pero no es Brasil. 033A. Vamos, 033A. A ver, y ahora. Ay, 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 ay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pero no. Jorge nos queda, garito, pero sí, ¿no? Jorge nerema. Jorge nerema. Y dale, Jorge. Dale, dale, Jorge. Y dale, Jorge. Dale, dale, Jorge. A ver si... Vamos, vamos. Sí, vamos. Tiene como queriendo venir y no queriendo venir. Acá no tenemos cierre, estelar, es el primer minuto. ¿Para qué te tiene cara de ganador? ¿Te distinto un poco? A ver, a ver, el número es 936. 9, 3, 6, ¡ah! Y ahora... No, 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 no. No, parecía que sí. Pero tenía ganas de abrir. Tenía ganas. Sí, sí. Era Jorge Redefa, ¿no? Sí. Vamos a ver el encuentro de Fabián. ¡Vamos! ¡El cumpleaños, Fabián! ¡Uy, qué deseamos que tiene Fabián! ¡El cumpleaños! ¡El hombre! ¡Que lo cumpla, Felipe! ¡Que lo cumpla, Felipe! Fabián, ¿qué? ¡Que lo cumpla, Fabián! Vamos, 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 Fabián. El número 705A, Fabián. A ver, el hombre cumpleaños. 5A. ¡Qué buen regalo de cumpleaños! Gracias, sí, se va, ¿eh? A ver, a ver... No, te quedaste con el marido de su peano. Pero hay un regalito para vos, ¿eh? ¡Vanesa Martínez! ¡Vanesa Martínez! ¡Vanesa Martínez! ¡Vanesa Martínez! ¡Vanesa Martínez! Vení, vanesa Martínez. Vení, vanesa Martínez. Vení, vanesa Martínez. ¿Se hizo el pegar? Ahí está, ahí, atención. No sea cosa que... La ruta de tu marido. No está. Mirá, no quiere estar sujeta. que va a tener el apellido de tu marido. A ver, a ver si se van a ver así. A ver, qué pocos numeritos quedan. A ver, 210 A. 2, 1, 0 A. Y entonces, a ver, Vanessa Martínez Castro. O Vanessa Castro Martínez, de Madrid. No, 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 no. Bueno, turno para la gran distancia. Quedan tres numeritos, 33% de posibilidades. ¿Dónde está Gladys Núñez? Gladys. 33% de posibilidades tenés Gladys. Vamos a ver a Gladys. Acá por favor un numerito. Te dicen Gladys, ¿no? Ah, te dicen Gladys directamente. No, claramente la Gladys se llama Gladys. Está bien. 591 A. 5, 9, 1 A. Y entonces, a ver Gladys. No. Bueno, está la combinación. Pequeño. Creo que sí. Pequeño detalle. Gracias, ya creéis. Antes estaba seguro de que se lo creí. Hasta ahí. Y Dale Susi, Dale Susi. Vamos que se gana los chivos que me daren. Aquí está. Aquí está. Aquí se va. La combinación como le cuento. A dos, ¿qué pasa? Sí, te está escuchando acá lo mío. 50% de posibilidades Será Susana la que abre el cofre de la felicidad Viajará Susana a Brasil ¿Con quién vas a viajar? No sé No sé A ver si se va a viajar Abrió, abrió Sí, abrió ¡Abrío! ¡Abrío! ¡Abrío, a mí! ¡Abrío, a Brasil! Aquí está la ganadora 3,55 Gracias a la gente de Go Up Él se va a ir a Brasil Todos vamos, Silvio, se lo va a tener así Bueno, cómo no Susana Montenegro Si no tendrá con quién viajar Muy bien, Silvio Muchas gracias a Silvio Que ha venido también aquí Ya está Monchi, que es para... Un saludo a la tarjeta de la TX Online Y un beso a mi supervisor Que nos bateamos ¿Qué pasa todo? ¿Y qué te dejó de ver? Susana, una foto, una foto a un Silvio A la gente de S90 también A los jeans de S90 Acompañaron también en la mañana hoy Ahí está la ganadora Silvio Marí, Diego Me va a cerrar el programa Estelares Ahí está, eh Cierra los chicos de tenés ahí Programa, le voy a dar Seguramente, yo Un teléfono, no sé si con esto Para el otro No, 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 no Le decimos Un aplauso para Silvio A ver que va a venir la mañana ¡Abrío! 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 ¡Chao! ¡Vamos! ¡Feliz vida para todos! ¡Chao! ¡Felicidades! ¡Atención! ¿Aquí se llama? ¡Hola Silvio! ¿Ahí está? ¿Eh? ¡Hola! ¡Ah, por favor! ¡Eh! ¡Dale! ¿Eh? ¿Lo presentas vos? ¡No! ¿Lo presentas vos? ¿Lo presentas yo? ¡Sí! 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 ¡Hola Manuel! ¡A presentar un día perfecto! ¡Hola!